LifeFit es una plataforma web que promociona una diversidad de productos y servicios de emprendedores destinados al cuidado de la salud. Promocionar sus productos o sus servicios en esta plataforma online es absolutamente gratis, no tiene ningún costo en lo que hace a la promoción del producto. Lo que el emprendedor necesita es tener bien conformado su producto, tener una identidad, un logo, una marca, una imagen y con eso es suficiente para poder promocionar su producto en la plataforma y también en nuestras redes sociales. Entonces, en el momento en que se produce la venta en la plataforma, ahí es donde LifeFit obtiene su forma de sostenimiento como plataforma e-commerce.